Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con el tráiler del episodio 357 de nuestra serie de seguridad. Serán felices Seher y Yaman. Podrá Seher recordar el pasado. Se salvará la emoción. Se ganará Yaman la confianza de Seher. Seher. Le recomendamos que vea nuestro vídeo hasta el final para obtener respuestas a estas preguntas. Ahora veamos qué sucederá contigo en el nuevo episodio. Seher está sola en su dormitorio, pensando en lo que está pasando. Mientras camina por su habitación, de repente se corta la electricidad. Y Seher tiene miedo, el objeto en su mesita de noche cae al suelo presa del pánico. Yaman corre a la habitación de Seher. Seher. Y abre la puerta. Seher abraza a Yaman con su miedo. Luego se encuentran cara a cara. Y dice lo siguiente en su corazón. Todavía no confías en mí, haré todo lo que pueda, dice. Volcan no es el mismo en absoluto. Ahora le pone una pistola en la cabeza de la emoción. Te lo perdiste, dice. Duygu logra deshacerse del comisionado Volcan. Seher abrazó a Yaman con miedo. Seher siempre piensa en Yaman y en el momento que vivió. Seher habla sola en su habitación. Él dice o el doctor tiene razón. Al día siguiente, la terapia también le cuenta al médico lo que sucedió. El médico dice, ahora estás empezando a impresionarlo de nuevo. A Seher no le gusta escuchar la verdad de boca del médico. Seher dice, creo que estás exagerando. Es correcto que le atribuyas tanto significado al reflejo instantáneo. Seher tiene miedo de sus sentimientos. Yaman dice que no volverá a ir al médico. Yaman dice, creo que el SR Aziz es un buen médico, sus métodos funcionan. Seher está mirando en secreto, pero Yaman lo atrapa. Yaman agarra a Seher por el brazo y lo atrae hacia él. Se tapa la boca para no hacer ruido. Yaman mira a Seher a los ojos y repasa las siguientes oraciones. Él dice, siempre estaré ahí para ti en cualquier situación, y volverá a confiar en mí. El tráiler termina aquí. Entonces, ¿qué pasará ahora? Seher volverá a confiar en Yaman. El amor ha comenzado de nuevo. La determinación de Yaman ya ha impresionado a Seher. Pero la traición de Yaman a Seher por el brazo puede hacer que Seher recuerde un mal recuerdo. Al recordar un buen o mal momento, Seher se confundirá. El médico le pedirá a Yaman que se mantenga alejado de Seher. Seher y Yaman entrarán en un proceso de separación a corto plazo. Queridos amigos, pueden compartir sus opiniones sobre el tráiler con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.